Y que bueno, puedan conocer. Hoy fue una jornada de emociones similares a las de sus buenos tiempos, cuando sobre el tabloncillo, al decir de René Navarro, el balón que sube, balón que baja. Una representación de varias generaciones están inmersas en el proyecto Morenas del Caribe Mini Bolli, que tiene por escenario este fin de semana a este territorio cuna de muchas y de las buenas. Obreros de centros fabriles camagüellanos recibieron con alegría la visita de estas mujeres y a no poco se les escuchó el no es lo mismo en la tele que así de cerca. Los niños de la sala de oncología, también de cerca, sintieron su cariño. Un noble proyecto para incentivar a las niñas a la práctica del voleibol las ha convertido una vez más en embajadoras del deporte cubano. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.